Tus Amigos de Siempre Lady Apanca Abrázame mi amor, yo te necesito Ve y júcame mi amor, tú eres mi consuelo Mira que estoy sufriendo, por todo su cariño Mira que estoy llorando, lágrimas de amor Mira que estoy sufriendo, por todo su cariño Mira que estoy llorando, lágrimas de amor ¡Alguien arriba! Ya no, ya no más lágrimas, ya no más sufrimiento Mejor abrázame mi amor y no te alejes de mí Que sin ti, sin ti yo me muero Abrázame mi amor, tú eres mi consuelo No te alejes de mí, sin ti yo me muero Mira que estoy sufriendo, por todo su cariño Mira que estoy llorando, lágrimas de amor Mira que estoy sufriendo, por todo su cariño Mira que estoy llorando, lágrimas de amor Sabes bien que yo te amo, por eso me haces llorar Algo un día lo pagarás, llorarás como yo lloré Sabes bien que yo te amo, por eso me haces llorar Algo un día lo pagarás, llorarás como yo lloré Ahora sí ¡Se nota la diferencia! ¡Oiga la música Perú! ¿Y cómo baila mi madrina María Policios? ¡Nos vamos cachimbote en este show! ¡Así, así, así mami! ¡Vamos Rocoto, esa cinturita papá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Jovecito, jovecito! ¡Qué tal Tarana, qué tal Tarana! ¡No vamos por todo el norte! ¡Tumpe, Piura, Chiclayo, Trujillo! ¡Arriba mis hermanos de Cajamarca! ¡Chimpote, caspa, guarday! ¡Arranca! ¡Y cómo bailan las solteritas, a ver chicas! ¡Sabecito, cabalito, redondito! ¡Dan mis traducciones! ¡Y Shirley y Mia Franca! ¡Juntos, regaliendo todo el Perú! ¡Juntos, regaliendo todo el Perú! ¡Dan mis traducciones! Gracias.